Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y bienvenidos un nuevo día a hablar de Granblue Fantasy. En esta ocasión voy a intentar coger un poquito el ritmo de los días que no he grabado vídeos para vosotros, porque han salido bastantes cosillas, que la verdad no estaría mal hablar de ellas, porque tenemos ya previsto todo lo que va a pasar durante este mes y hay muchas cosas que pueden ser interesantes, pero hay algunas que ya las tenemos en vivo. Así que primero vamos a empezar por lo más básico, que es que ha salido una nueva clase, aquí la tenemos, es Shieldsword, es una clase bastante curiosa porque tiene escudo, por lo tanto podemos utilizar el equipamiento de escudos que tenemos, pero va con hacha o pistola. Eso abre bastante las posibilidades y viendo un poquito lo que hace en sus pequeñas habilidades, que además ya como es Rogue 4, tiene lo de la maestría especial esta, yo también estoy subiéndola a duras penas como puedo, porque trabajo y esas cosas, pero pinta muy bien. Yo diría que es algo así como, por poner un ejemplo, sería como el Kengo con defensas, que se preocupa un poquito más defensas y hace nuques. No es tanto de hacer ogis, sino de daño de habilidades, ser tarjeteado y proteger al equipo en general. Aquí podéis ver las habilidades que podemos apreciar con la nueva clase, es una clase que tiene un nuevo tipo de buffo que se llama Oath, este os va a dar diferentes tipos de buffos a medida que vayáis haciendo crecer este buffo, estoy diciendo muchas veces la palabra buffo, y todos ellos se van stackeando, vamos a consiguiendo muchos de ellos, y cuando llegamos a fin, como encima, se activan ciertas habilidades, entre ellas podemos ver aquí que tenemos robo de vida, muy bien, y ojito cuidado, que es una clase defensiva, pero no os preocupéis que también hace daño, tenemos 30% de daño precificado y hace nuques de 5 hits, pinta muy bien, aparte, estamos viendo de que si no llegara a atacar el protagonista, tiene como la pasiva de Galeon, entra en todas las opciones en este sentido, pinta demasiado bien en la faceta ofensiva, pero también tiene cositas defensivas interesantes, como por ejemplo el arma, el arma es un arma que yo creo que, por eso la comparo un poquito con Kengo, porque es muy pero que muy útil, lo que hace es muy bueno, está bien como la nueva clase esta que había solo para tip V2, en este caso pinta muy bien por el hecho de que tenemos nada más empezar la batalla, esto aquí, Bulwax, esto hace de que es un buffo que no lo pueden quitar, y si nos llegaran a matar, o casi matarnos, pues entonces esto nos recupera toda la vida, toda la vida, aparte quitando todos los debuffos, esto obviamente son salvavidas que flipas, y bueno, tenemos que también, por tener el arma esta, cuando el enemigo hace ataques especial, también ganamos SOAD, así que ganaríamos SOAD, al ser tarjeteados, y cuando el enemigo hace ataque especial, y bueno, también tenemos aquí que, obviamente, esto va demasiado, va muy pero que muy bien, yo creo que va a ser muy útil, sobre todo en la Guild Wars, por el tema de que también hace bastantes nukes, tenemos aquí que gana triple ataque con el Oggi, pinta muy pero que muy bien, y bueno, este va a ser una Guild Wars competitiva, es la Guild Wars en la que vamos con oscuridad, así que no lo come de vista, y teniendo en cuenta que también tiene sus habilidades que son, pintan bastante interesantes también, el rifle de asalto, con la descarga del arma, también tenemos esta otra habilidad que nos da Strains, por lo que es bastante más daño, y bueno, todos los aliados ganan el régimen fortification, que esto es una burrada de defensa para todo el mundo, y seguramente va a servir para sobrevivir a ciertos nukes del enemigo y todo lo demás, tiene unos cooldowns bastante tochos, que son 12 turnazos, pero por lo demás pinta muy bien, y ya veis que encima el arma, si lo llamamos de arma principal, el arma de la clase, esto le reduciría uno de cooldown, así que 7 turnos de cooldown no está mal, esto sería equivalente a habilidades normales, en ese sentido, así que pinta muy bien esta clase, tenemos chorro, cientos de escudos para escoger, yo no los tengo todos todavía, pero que sepáis que es una clase bastante curiosa, yo la estoy subiendo ahora mismo. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Bueno, como ya os dije, tenemos aquí en el roadmap que vamos a hacer más cosillas, pero ya tenemos disponibles el Levatan y Hidrasil M3, la raid de Hidrasil es preciosa, aquí podéis ver que su sprite es precioso, pero skin game es más bonito todavía, y por lo menos no han hecho como celeste, que le han vuelto una niebla negra y ya está, aquí no, aquí ha sido más bonito todavía la summon y la raid en sí misma, la música es brutal, pero aquí venimos a hablar de las armas al fin y al cabo, así que vamos a empezar primero por las armas de Levatan, Levatan, que aquí tenemos, obviamente, Levatan tiene su daga, pues aquí va a tener también su daga, y es una daga bastante buena, porque, a ver, esta básicamente todas estamos viendo que tienen el mismo tipo de progresión, tenemos el Omega Exalto, que es un 20%, que viene muy pero que muy bien, y el Big Boost en ese sentido, lo único en lo que puede cambiar es esto, la Vivification, pero es que es brutal. O sea, cuantas más armas tengamos, mejor, y esto es una doble bufo. Las Magna acaban de ganar una fortaleza con esto, porque, o ibas con puños o si no, es que las armas de Levatan no le servían a nadie, y estas armas pintan muy fuerte, muy bien. Y vamos con el Hacha, que esta es el único arma que me ha caído todavía, y no está nada mal tampoco, porque tenemos tres barritas para arriba de estamina. La estamina en agua no es ahora mismo algo que se aprovecha al 100%, porque estamos utilizando más multiataques, ya que tenemos a Haselia, tenemos a Poseidón, tenemos a la Zodiacal de este año, tenemos a Gabriel, Europa, el Uncap que recibió, o sea, todo eso se nota una burrada, pero, precisamente por eso, si tenemos la vida muy elevada, los dos ataques serán muy potentes, y teniendo el multiataque aquí, que es pequeñito, pero se suma, sobre todo si llevamos varias armas de estas, y el crítico, pues se puede notar, pero mayormente diría que es por esto, por la estamina, que no está mal tener un arma que nos dé tres barritas de estamina. Y ahora sí, vamos a hablar de un arma que... siempre tiene que haber alguna que sea rarita, y esta nos aporta vida, nos aporta multiataque, en forma de dos flechitas para arriba, pero bueno, lo del aumento del Healing Cap, ahora mismo creo que no se aprovecha en ningún sentido, así que, si os toca la katana esta, bueno, mala suerte, o yo creo que es mala suerte. Lo más importante creo que van a ser el hacha y la daga, sobre todo la daga diría yo, que es lo que más me atrae a la hora de incorporarlo en las builds. Y ahora volvemos con Idrasil, Idrasil también tiene aquí su arma, que esta es una espada, a ver, ahí está la espada de Idrasil, solo que con muchas cosas por encima, y no está nada mal tampoco, porque tiene exactamente lo mismo que siempre, y obviamente estas armas siempre se van a llevar varias copias. Yo por ejemplo ahora en Celeste, aún estoy intentando conseguir que el primer puño pueda un capearlo, ya no hablemos de varios puños, que se notará bastante si vamos Magna en esta Guild Wars. y obviamente si eso pasa ahí, también pasará en este sentido. Tierra es un elemento especial, porque es un elemento que tiene el Evoker del ahorcado. El Evoker del ahorcado aumenta muchísimo tus ventajas, si tú vas con todas las armas diferentes. Entonces aquí no notaríamos tanto el estaqueo de estas armas, porque iría en contra de él. Así que podríamos ya ir pensando en utilizar los bastones de Galion. Si vamos con bastones de Galion, pues seguramente esto se note mucho más a nuestro favor, porque ella con ese tipo de armas prioriza que tengas varias copias, a diferencia de que si vas pensando en el Evoker. El Evoker también es el tema del Cap, de conseguir aumento del Cap, pero aquí como conseguimos muchas estadísticas por sí mismas, y también tenemos aquí Damage Cap, pues a lo mejor lo compensa. Así que podríamos evitar de que en Magna vayamos a pensar todo el tiempo. Tengo que tener todas las armas distintas. Este arma en concreto puede ayudarnos a salir de ahí sin tener los bastones de Galion. Si tenemos los bastones de Galion, a lo mejor podemos hacer incluso un poquito más. Y ahora vamos con otro arma, que sería esto, que es un puño. Sí, es un puño. Quiero que me toque, más que nada para ponérselo en algún momento al protagonista y ver cómo demonios lo... cuál es la parte de arriba y la parte de abajo. Pero bueno, en general, este es, a mi parecer, una de las mejores armas de estas dos raids que han salido ahora mismo. La de Hidrasil y Levatan. ¿Por qué? Porque en tierra tenemos a Octo. En tierra tenemos a Octo. Ni más ni menos que tenemos al maldito Octo. También tendríamos ahí a Narmaña de Navidad, que también se vería muy beneficiada. Kengo, obviamente, si tenemos a Satir de tierra, se nota muchísimo también. Y también tenemos a Mónica, que yo obviamente tengo un equipo que es así. Es Satir de tierra, Mónica de tierra y Octo. Y es un loop constante. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque, fijaros lo que tiene aquí. Tres flechas para arriba de CA y tres flechas para arriba de Chain Burst. Esto es para destruir al enemigo. Con Octo, ahora mismo estoy intentando conseguir darle la trascendencia a él. Es mi siguiente personaje a trascender, ahora mismo, de los Eternal. Y seguramente esto vaya a mejorar más aún todavía la performance cuando lo tenga. Así que, sin duda, este arma es una brutalidad. Vale que este es mucho mejor en concepto para lo que es tierra, porque habilita que más gente pueda hacer más cosas. No solamente coger una de cada y a veces meter a esta mierda, solo por tener una diferente. Y, a ver, ya solo que hayan aparecido tres armas nuevas, ya te facilita que no tengas que meter mierda. Pero, en este caso, mejor todavía, porque no tenemos que ir a eso de que una de cada. Se puede llegar a hacer que las estadísticas lleguen al límite con ciertas cosas. Sobre todo, si son sumatorios entre ellos, como sería esto. Pero el puño este a mí me atrae una burrada por el concepto de jugar mi party de loop de Kengo con Octo. Así que, este puño a mí me ha encantado verlo. Y, bueno, otra cosa muy importante. ¿Qué personaje ha salido hace poco que tiene puños? Uriel. Uriel es un personaje que tiene puños, su arma es un puño y que prioriza que tengas muchos puños. Necesitabas este arma. Desesperadamente necesitábamos estas cosas. Así que, ¡pum! Es que cumples demasiadas cosas al mismo tiempo. La espada esta es una brutalidad, porque cumple muchas cosas, y el puño también. Tierra ha salido extremadamente bien de beneficiada. Agua ha salido muy bien, porque agua no tenía mucho. O sea, ibas a puños de una cosa o ibas a otra cosa, pero no había mucho donde escoger. Estas armas te permiten avanzar más allá de esa cutrada que teníamos. Pero el power este que le han dado a tierra es una bestialidad. Y, bueno, aquí está el rabo de la clase, que no es tan malo, no es tan malo, porque tenemos Garrison de dos flechitas. Eh, Garrison siempre viene bien. Compara esto con vida y multiaque. Vale, está muy bien. Tener vida dos flechas para arriba está muy bien, porque necesitas estadísticas que te den vida para poder sobrevivir a las batallas. Y el healing, muy bien también. Pero no me lo compares yendo a alta dificultad con Garrison, per se. Es una diferencia brutal para mí. Así que, dentro de que creo que es la peor de las tres, es mejor que la peor de Leviathan. Y eso sería todo de lo que ya tenemos ahora mismo en in-game. Bien, ahora hablemos de lo que nos espera. Dentro de poco, ya el día 6, dentro de tres días, tendremos un Rise of the Beast. Y este Rise of the Beast es igual de especial que el anterior, porque viene Ami. Ami, que es esta señorita, ahora mismo estoy en Discord, lo tenéis en la descripción por si queréis entrar. Aquí en el canal de noticias voy publicando todas estas cosas, o se publica automáticamente como esto. Y Ami, la señorita de viento. Me encanta su diseño, quiero saber cuál es su historia. La otra era súper estúpida y era graciosa, tiene pinta de que va a ser más seria o más prepotente, no lo sé, a ver qué es lo que están cocinando ahí en DC Games, pero pinta muy, pero que muy bonita, en ese sentido. Y bueno, y esta es la Idrassil, que os dije antes. En la batalla, tú solo ves este trocito. Este trocito pequeñizo es lo que ves en la batalla, o sea, te ocupa toda la pantalla la cara de Idrassil, mola un montonazo. Pero es eso, vamos a tener a Ami en un Reisos de Veas, así que tener en cuenta de que conseguir a Ami, como mínimo, ya si queréis que tarde mucho en subir, como están haciendo algunos en el Discord, que la consiguieron y dijeron, ¿Para qué? Ya subirá con los meses. Pues vale, pero conseguirla, desesperadamente conseguirla. Después, obviamente, vamos a tener aquí un Gold Bar con cuatro símbolos. No está mal, sobre todo cuando yo ya tengo todas las skins, así que del Reisos de Veas, así que me puedo permitir gastar esto en cualquier otra chorrada. Y una Gold Bar, pues nunca me viene mal. Y bueno, obviamente, soltarán Soul Square de Wind y de Tierra. A ver, viene bien, ya os digo. Cuando ya lo tienes todo, esto lo vas a utilizar para comprarte otras cosas. Por ejemplo, ánimas de Kieling y Huanlong. En mi caso, yo creo que iría más por ahí en ese sentido. Pero ahí tenéis para farmear en este Reisos de Veas y así prepararos para otros modos o para otras cosillas. También tened en cuenta eso de que una vez consiguiáis a Ami, podéis abandonar esto, completáis lo que es para conseguir todos los días los cristales que os regalan y ya está. Y os vais a farmear las raíces de Celeste y demás. Porque la Guild Wars viene muy rápida hacia nosotros. Yo, la verdad, creo que los días pasan demasiado rápidos. Después, vamos a tener un Mangafest en el día 10. Esto es básicamente porque ha alcanzado un número de jugadores más en el juego. Sabéis que esto no es tantos jugadores exactos y tal. No, es que tanta gente se ha creado cuentas. O sea, no mienten, pero mienten en ese sentido. Lo importante es que nos van a ganar una tirada gratis todos los días y el Sandbox va a ser más fácil. Y ya cuando vayamos más adelante, el día 13, tendremos que se va a hacer un rerun de Anju, que es un evento muy bueno. Si no lo habéis hecho, hacerlo. O dan muchas cosas muy buenas. Y, a ver, es un evento de historia bastante interesante. Así que, darle una oportunidad si no lo habéis leído en su momento. Y, bueno, vamos a tener una skin de Yamil. A ver, Daily Points. A mí, la verdad, no me importan mucho los Daily Points, pero hay que sepáis que va a tener otra skin más, que es la de Yamil. Y, aquí, bueno, el día 17, tenemos una serie de story. Crater of the Stars, los de The Sky. Esto es otra historia, una historia de las de Lore. Esta está también bastante, bastante bien. Así que, la tendréis en la serie de stories para poder disfrutarla cuando queráis. Y, aquí, viene una cosa que a mí me ha molestado. Marquiares. Este tío es de oscuridad. Va a recibir el Uncap para llegar al nivel 100. Es muy viejo. Pero, es también muy vieja forte. ¿Por qué se lo das a este? Que no tiene nada que ver con el Año del Dragón. Bueno, para quien no lo sepáis, voy un momento aquí a mi Party. A ver, que os lo muestro. Este viejo. Este viejo es el que va a recibir el Uncap. Ya lo he puesto aquí en la Party para que vaya a conseguir no EMPs. A ver si es que incluso es útil. Porque, claro, todo esto pasa antes de la Guild Wars. Tres días antes de la Guild Wars. Y, bueno, están aquí consiguiendo EMPs. Aún ni siquiera he podido subir a tope Petra, que es la última que consigue el Uncap. Que no hable nada de ella, porque tampoco es que fuera muy importante. No es mala, pero tampoco es que sea muy importante, sabiendo todo lo que hay ahora mismo en viento. Pero, este señor es que era bastante inútil. Por no decir muy extremadamente inútil. Las habilidades están desordenadas, tampoco son demasiado importantes. Tiene habilidades muy de hace demasiados años. Y a ver si lo intentan arreglar, porque hay algunos Uncap de estos que directamente es como lo tiro, hago uno nuevo con un concepto parecido, aunque recuerde un poquito a lo que era el personaje, pero lo tiro a la basura. Y este tiene pinta de que va a ir en ese sentido. A ver si lo hacen útil, sobre todo por el tema de la Guild Wars. A ver si lo hacen de útil de verdad. Porque tiene cositas de support, contenido de ataque y tal y cual, que pueden estar curiosos, pero era bastante, bastante inútil. Y para eso, pues yo hubiera preferido que me dierais a Forte Uncapeada, no a este Harbin raro. Pero bueno, hay que lo sepáis de que este va a ser el que va a recibir el Uncap. A no ser desgracia, pero bueno. Y ahora vamos a hablar de que más cosillas vienen, que son cosas más de utilidad para el día a día. Los slots estos del Rayfinder, sabéis que vosotros podéis programar el Rayfinder, la forma de encontrar raids con las raids que queréis encontrar. Ahora mismo hay tres. Y esas tres, cuando vosotros hacéis algún cambio, el refresco o cambies de una a otra, etcétera, hay un delay que tarda unos 1,5 segundos, se dice. A ver, nosotros vivimos fuera de Japón, así que son bastante más. Pues eso lo van a reducir para que sea 0,5, así que a lo mejor disfrutamos lo que disfrutamos los japoneses con nuestro delay y nuestro lag. Pero esto también es bastante bueno, porque nos dan cuatro slots, más rápidos entre ellos y ahora serán cuatro en lugar de tres. Por lo que no tenemos que estar diciendo de ay, vale, pues cambio este de vez en cuando para intentar encontrar una raid. No, podrás tener ahí permanentemente los que quieras y después tener otro más por ahí y tener más opciones para poder hacer todo ello. Y una cosa muy buena, que esto es una cosa que yo he sufrido, que tú estabas en esos slots de encontrar la raid y pinchabas en el primer y decías, ¿qué raid he puesto? ¿Dónde he puesto a Celeste? ¿La he puesto en el 1? ¿La he puesto en el 2? ¿La he puesto en el 3? Y tú pinchabas en el 2 y era... Ay, ahora tengo que esperar tres segundos porque me he equivocado. Pues eso, ahora se podrá ver el icono de la raid que hay dentro. A ver, creo que han tardado un poquito en ponerlo, la verdad, pero, hey, se agradece, al final lo tenemos aquí. Y nada, y aquí otra última cosa que ya sería de que ya sabemos cómo va a ser el boss de esta Guild Wars, que aquí lo tenéis, la Guild Wars es aquí el día 21, ya veis que está todo muy comprimido estos días, aquí va a haber muchísima actividad y va a ser esto de aquí. Y diréis, ¿Quién es la gatita de la derecha? Bueno, pues por este icono que veis aquí arriba sabréis de que es una carta de Rago Bahamut. Así que... Bueno, tened presente de que esta señorita va a ser nuestro rival, no un gusano gigante, no un conejo cabreado, una buena señorita. Y esto, al fin y al cabo, ¿en qué influye? En que puede que salga como Subon y la disfrutemos, o incluso como personaje. No hay que descartar nada. Y nada, yo ya os dejo por aquí que ha sido un vídeo bastante largo, pero he querido contaros todo lo que ha pasado en este tiempo. También ha habido dos personajes que han salido que están aquí arriba, que son Sato y Mirim. A ver, no son malas, pero tampoco son nada que digas, oh Dios mío, voy a tirar por ellas. Y además son de dos elementos que ahora mismo están bastante fuertes con lo que tienen. No es como para pensar que estas van a cambiar nada en absoluto. Sobre todo cuando estamos intentando incorporar en nuestras mentes las nuevas armas que han salido ahora de Yggdrasil, de Ptolemas, en este caso serían de las otras dos raids. Y bueno, que sepáis que esto todo, a medida que vayan saliendo las cosas, las tenéis aquí en mi canal de Discord. Podéis escrolear aquí y también que sepáis que tenemos canales donde desde en cuando viene gente nueva preguntando problemas y aquí se los necesitamos solucionar o si queréis comparar, si queréis incluso presumir de que os toca, por ejemplo, aquí en el canal de Lotería podemos poner los drops que nos van saliendo. Y hay gente que tiene demasiada suerte, cabroncete. Estos puños estoy deseando que salgan para mí, pero desesperadamente. Y nada, yo ya os dejo por aquí, espero que os haya gustado, espero que os haya aportado un poquito más de información y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra.